Bueno, ya una vez que hemos explicado el proyecto, vamos a participar del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, si no lo estás a registrarte, ¿qué tienes que hacer para registrarte? Muy sencillo, nombre, apellido, colocas tú el código que quieras, un email y el password para entrar. Ya está, le das a registrar y adelante. Te llegará un correo de verificación, verificas, se activa el usuario y ya puedes entrar en la plataforma con esos datos, ¿vale? Vamos a entrar dentro de la plataforma y vamos a comprar. Le damos a comprar. Bueno, le damos al login. Entramos, entramos dentro de la plataforma. Esto es lo que tenemos ahora mismo. Tenemos los tokens en stacking, balance. Vale, vamos a ir a stacking. Vale, empezamos el 1 de agosto y están en progreso. Vamos a comprar. Entramos a comprar token. ¿Cómo compramos? Compramos conectando el monedero. Metamask, hay un montón de monederos. Muchísimos. Nosotros utilizaremos Metamask. Ya nos hemos logado. Estamos en la Binance Smart Chain. Recordad, Binance Smart Chain. Y te carga los BNB, USDT y USDC que tienes en cartera y te da el equivalente en dólares en estos momentos. Con lo cual, vamos a comprar con USDT. La mínima compra son 50 dólares. Vamos a comprar, pues, 59. Que al precio de la ronda actual son 5.900 CTA. Vamos a comprar. Automáticamente aparece la transacción en nuestro monedero, que nos quiere decir que enviamos 59 Tether a Catanubis. Vamos a confirmar. Vamos a comprar la tarifa. Tarifa que dependerá de la red. Eso no depende de Catanubis. Y ya está la transacción confirmada. Vale, está la transacción confirmada. Fijaos. Y nos vamos al Dashboard. ¿Qué significa? Pues, la compra. Tenemos aquí la compra. Hemos encontrado 59 Tether, en este caso. Aquí está la transacción que hicimos hace, anteriormente, asociada a los que tenemos en Stacking. Y esta es la nueva transacción. Vale. Aquí está. Siete bloques. De esta dirección. Hemos enviado Tether. Con lo cual, perfecto. Nos ha costado tres Waze. Pues, esto es lo que tenemos ahora mismo en cartera. ¿Qué podemos hacer? Bien. Pues, básicamente, bueno, aquí tenemos la lista de tokens, que es donde vemos las compras que hemos hechos. Y nos vamos a la parte de Stacking, si queremos. Vale. Vemos los planes que hay disponibles. Hay cuatro planes ahora mismo, que te dan en tokens el 10, 15, 20, 25%, dependiendo del tiempo. Vale. Si lo quieres tener más tiempo, lo quieres tener menos. Entonces, cuando la mina esté en producción, dentro de poco, estos planes de Stacking cambiarán. Se pasará de Token a Tether. Vale. O a una mezcla de Token-Tether. Entonces, de momento, seguramente lo que más nos interese sea, pues, stackear a 90 días. Vamos a stackear ahora. Colocamos toda la cantidad que tenemos en balance. Vale. Pues, que son los 5.900 que acabamos de comprar. Y nos dice el retorno. Le damos Stake Now. Vale. Y aquí nos da nuestros stackings. Vale. 5.500. Y ahora, pues, hemos puesto 5.900 hasta el 3 de edición. Así que, esto es el proceso. ¿Veis que es muy sencillito? Para comprar y para, vais al dashboard, comprar tokens, os lleva, conectáis el monedero. Vale. Os dice lo que tenéis en cartera. En este caso, 69. Vamos a comprar todo. Vamos a comprar. Perfecto. Lo firmamos. Esperamos unos segundos. Nos saldrá el mensaje de que hemos comprado. Y ya tenemos en cartera, pues, la tercera transacción. ¿Vale? Segunda del día. Muy fácil y muy sencillo participar en Catalubis Coin. ¿Vale? Comprando con el monedero. Lógicamente, luego podemos stackear. En este caso, hemos tenido 6.917,7. Le damos stacking. Aquí tenemos los stackings. Aquí tenemos los planes. Vamos a hacer un plan menos agresivo. Perfecto. Ponemos la cantidad que queremos. El retorno. Y staking. Perfecto. Pues, nada. Patel y sencillo. Un abrazo y hasta siempre.